¡Largaron el premio Lindísima Fix! Salen muy juntas las competidoras, trata de hacer la volantilidad por dentro del 6, se tira medio cuerpo de ventaja sobre el 9. En la tercera ubicación viene corriendo el 3 por el centro de la pista el 4. Más abierta gana terreno el 13 y por el centro de la pista el 12. Las competidoras van en busca de la señal indicatoria de los 800 metros, pasa a comandar la carrera, el 9 va estirando cuerpos de ventaja sobre el 13. En la tercera ubicación se arrima por dentro el 3. Más atrás viene ganando terreno el 6 por el centro de la pista el 12. A medio cuerpo por dentro viene corriendo el 4. Más atrás el 12, el 7 las competidoras van en busca de la señal indicatoria de los 500 metros. Se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntera el 9 enseña el camino, dos cuerpos de ventaja sobre el 3 y el 13. Más atrás viene corriendo por el centro de la pista el 12. Descuentan los últimos 300 metros para el disco el 9 enseña el camino abierto. El 13 va resueltamente en busca de la vanguardia. Más atrás viene corriendo el 3. Descuentan los últimos 250 metros para el disco sin lucha. Pasa a comandar la carrera, el 13 va estirando ventaja sobre el 6. En larga carga viene estropellando por el centro de la pista el número 1. Descuentan los últimos 50 metros para el disco el 13 enseña el camino. Estropella abierta el 1, pocos metros para el disco. Luchan por la primera ubicación. Abierta paso de largo el 1. Se impone con claras ventajas sobre el 13. Y cruzaron el disco. Luchan por el